Con banderas y vestidos de blanco, la comunidad ituanguina marchó por las principales calles del municipio en rechazo a los hechos violentos que en las últimas horas cobraron la vida de una menor de tres años. Tenemos espacios geográficos que se disputan las bandas y eso lo sabe el Estado. Nosotros desde la Mesa de Derechos Humanos hace más de un año, desde que venimos trabajando en ella, venimos denunciando también las probabilidades de que esto hubiera pasado y el Estado nunca nos paró las. El Estado parece no entender a los actores de derechos humanos en los pueblos. Las autoridades de este municipio tomaron medidas luego de un Consejo de Seguridad que duró hasta la medianoche de este domingo. Restinción de vehículos, acompañamiento de Ejército y Policía Nacional para esclarecer los hechos de la menor que falleció el día de ayer. Además, estamos trabajando en censar los vehículos en el municipio y tomamos otras medidas para restablecer el orden acá en el municipio de Ituango. Gobernación, Policía y Alcaldía se articularon para ofrecer una recompensa para quien dé información sobre los autores de este lamentable hecho. En Consejo de Seguridad, el alcalde hizo un ofrecimiento, que esto viene desde la institucionalidad departamental también, para el tema de unas recompensas que son hasta 50 millones de pesos. Eso es lo que se ha manejado en el tema y estamos en eso, esperando que las comunidades puedan ayudar y esclarecer la situación de lo que se presentó. En medio de lágrimas, la comunidad de Ituango despidió a esta menor víctima de la violencia que nuevamente se arraiga en esta población del norte antioqueño.